Ayer los casinos, tragamonedas y cines tienen el visto bueno para reiniciar su atención al público, luego que se dispusiera que Lima Metropolitana deja de ser nivel de alerta extremo para pasar a nivel de alerta muy alto. Por ello, de inmediato, algunas actividades culturales y comerciales reiniciaron su atención al público, pero con un aforo reducido. Tal es el caso de las artes escénicas en espacios cerrados y cines, donde se permite un aforo del 20%. Las artes escénicas que se den en espacios abiertos se pueden realizar con un 30% de aforo, estando aún prohibidas los eventos masivos, carnavales y fiestas costumbristas. También está permitido el ingreso a las bibliotecas, museos, monumentos arqueológicos y centros culturales con un 40% de aforo, mientras que los templos y lugares de culto podrán funcionar con un 20% de su capacidad, así como los casinos, tragamonedas y gimnasios.